En el transcurso de este tiempo, distintas organizaciones van presentando causales también que hablan de estos incumplimientos. Así lo hizo la PDH Esquel y la PDH de la comarca, zona noroeste. En sus escritos, que piden que se adjunten no solo en la legislatura, sino también lo enviaron al Superior Tribunal de Justicia, ellos alegan la pérdida de derechos por estos incumplimientos, ya sea de salud, de educación, de seguridad y demás. Y van haciendo caracterizaciones específicas, por ejemplo, en la comarca. Ayer también tuvimos conocimiento que en la asamblea del hospital se determinó que los trabajadores de salud solicitan también este juicio político y están armando la estructura escrita para así presentarlo. Esto es lo que al menos se nos notificó ayer. Y nosotros pensamos que de distintos lugares van a ir solicitando lo mismo, suponete. Otro incumplimiento. Hay titulares hoy en los diarios que hablan de que los gremios están negociando con el gobierno el pago del aguinaldo. ¿Qué negocio? La ley dice que hay dos cuotas para el aguinaldo. Una es junio y otra es diciembre. El 30 de junio marca la ley 27073 en el artículo 122 que el aguinaldo se divide en dos cuotas. Eso dice la ley. Entonces, ¿qué ley van a negociar? Cualquier gobierno con cualquier... No hay, no hay negocio. ¿Qué información tienen también del Ministerio Público Fiscal? ¿Le han dicho un poco cómo vienen los plazos? No, no nos han dicho los plazos, lo que sí que se le dio corrida rápidamente, porque así está en la jurisdicción que corresponde. Nosotros estamos buscando la forma de que algún compañero nuestro vaya mirando en Rawson, porque para nosotros es imposible viajar por una cuestión económica y otra por cuidarnos. Y eso es por un lado. La otra que nos preocupa, que también es causal de esta denuncia, es el no funcionamiento de la legislatura. Y nosotros nos oponemos totalmente a que se le eche la culpa a los trabajadores de la legislatura del no funcionamiento. Porque la legislatura no funciona porque el responsable de transferir la plata dada en el presupuesto a la legislatura para que cobren los compañeros de la PEL es el gobernador. Es decir, el primer causal que tiene el gobernador es que impide el funcionamiento de los poderes del Estado. Sin más, claro que eso no hay. De lo que va de este año, que estamos a mitad de año, faltan 15 días para estar en mitad de año, hubo tres sesiones legislativas. Y el responsable es el gobernador de la provincia del Chubut.